Y estamos ya en presencia de la doctora Florencia Villegas para tratar nuevamente un tema más que interesante, siempre tratando de evacuar algunas dudas que puedan llegar a tener las familias del otro lado, pero seguramente quedarán muchas más dudas también. Hoy para tratar, por ahí, la visita o el impedimento de visitar a los hijos, por parte del padre o de la madre, doctor Florencia Villegas, ¿cómo le va? Buen mediodía. Muchas gracias, Jessica, sí. Florencia, bueno, tratando este tema otra vez, ¿no? El impedimento de ver a los chicos, el papá o la mamá, cualquiera de los dos. Sí, sí, generalmente, recién lo comentaba fuera de cámara, sucede mucho en este tiempo, más que nada hacia los padres, porque generalmente los niños viven con sus mamás, excepto situaciones de gravedad, digamos, en donde tengan que vivir con sus papás. Generalmente el impedimento de contacto siempre se denuncia hacia la mamá que obstaculiza este vínculo. Lamentablemente es más común de lo que uno cree. Yo recién hablaba también, si bien nosotras las mujeres hemos logrado en estos años una gran adquisición de derechos, muchas veces eso se polariza en la justicia también, sin profundizar en la problemática familiar. Y muchos papás están meses sin poder ver a sus hijos, por distintos impedimentos que ocurren del otro lado. Y bueno, y esto realmente es algo que es muy difícil. Las denuncias de violencia de género avanzan a pasos agigantados, y muchas veces muchos papás quedan allí sin poder dar su palabra, ¿no? El tema acá, Jessica, es el daño que se le produce muchas veces a los niños. Bueno, todos me conocen, digamos, yo por supuesto que siempre trabajo en defensa de la familia, pero bajo ningún punto de vista priorizo ningún sexo por sobre otro, ningún género por sobre otro. Pero la realidad es que últimamente en el estudio vemos muchas más consultas de abuelos, también que no pueden ver a sus nietos, y de papás que no pueden ver a sus hijos. Es algo grave porque realmente de lo que estamos hablando es más que del derecho del papá y de los abuelos, hablamos de un derecho del niño, ¿no? El papá tiene derecho, por supuesto, y tiene el deber de crianza a sus hijos, pero sobre todo es el niño quien tiene derecho a tener un papá y una mamá presente. Entonces, se afecta totalmente el psiquismo de un niño en plena evolución cuando no puede tenerlo a los dos papás. O sea, de por sí el daño está en la separación, sumándole cuando es una separación en malos términos. Y a esto, aparte, agregarle que alguna de las partes obstaculice que el otro papá también esté al 100% en la vida de ese niño. ¿Qué fino debe ser el hilo, Florencia? La mamá denuncia, por ejemplo, pide que no lo pueda ver el papá, pero ¿cómo corroborar eso para que realmente sea así y no sea simplemente el querer hacer un daño al padre y que no lo pueda ver de maldad simplemente? No sé si me explico. Exacto, sí, sí. Bueno, nosotros siempre, Jessica, asesoramos a los papás, tanto a mamá como a papá, a que en el momento de la separación lo primero que se lleve a hablar y hacerlo por escrito es el tema del régimen de comunicación. Porque tal como lo decís vos, también ocurre de parte del papá, digamos, cómo comprobamos esa obstaculización. Recién hablábamos, también no es lo mismo un niño de 5 años que todavía no tiene una agenda de actividades, no tiene amigos para salir, no tiene fútbol para irse solo, no anda en bicicleta solo como ocurre con los niños de acá de Crespo, por ejemplo, que no ocurre mucho en las grandes ciudades, pero acá sí, digamos, que quieren salir con sus amigos, que se movilizan muchas veces solos. A un niño que efectivamente depende del diálogo de los papás para poder verlo al otro papá. Entonces, realmente es importante para poder comprobar esto tener un convenio de régimen de comunicación. Es la única forma que tiene, en el caso del papá, de poder efectivamente comprobar que existían días y horas y que porque la primera vez fue porque tenía que hacer tareas, la segunda vez porque quería estar con los amigos. Es decir, empiezan a haber distintas circunstancias en donde se puede comprobar que esos días y horas que debía estar con el papá no se están cumpliendo. Si no hay ese convenio, entonces, ¿cómo hace el papá para presentarse en la justicia y efectivamente con algo contundente decir que hay un incumplimiento, digamos, y que hay un impedimento de contacto? ¿A qué se expone, doctora, el padre o madre o madre o padre que obstruye esto, digamos, que impide que estén sus hijos un rato, un fin de semana, una salida? ¿Por qué no vacaciones? Porque también corresponde, creo que lo habíamos hablado eso en alguna oportunidad, y de hacer la tarea si vive en la misma ciudad, está relativamente cerca, de que vaya a presenciar una práctica de algún deporte, de fútbol, algún partido, que lo vaya a buscar a la escuela, quizás por una cuestión ocupacional. Bueno, y trabajan los dos generalmente, pero antes más el hombre, ese ratito de ir a buscarlo a la escuela, quizás permitirse un almuerzo, después cada uno vuelve a sus actividades. A veces no quiere decir que tiene que estar todo el fin de semana, porque hijo es hijo todos los días, en cualquier momento, de mañana, de tarde, de noche, ¿no? Pero por más que la relación esa se resienta, detener ese rato para esos escapes, ¿no? Y lamentablemente uno escucha, ve, sabe, de que lamentablemente hay esa obstrucción a veces, ¿no? Que no tiene, también lo hemos hablado, si por ahí no pasó la cuota alimentaria, o no le alcanzó, o se quedó sin trabajo, siempre, siempre tiene el derecho de ver a su hijo, ¿no? ¿A qué se expone? Es decir, ¿legalmente corresponde, por ejemplo, si vamos al más grave de los casos, prisión o no? Bueno, es importante tu pregunta, Darío, porque es un delito. O sea, el impedimento de contacto no es solamente una frase, es un delito en el Código Penal, ¿sí? Y el impedir el contacto, cualquier tipo de obstaculización que se pueda comprobar, no solamente por parte de la mamá, muchas veces ocurre también por parte de otros miembros de la familia, sabemos que los niños no siempre viven solamente con las mamás o con el papá, viven con los miembros de la familia ampliada. Cuando se puede comprobar que hay una obstaculización en que el niño toma el contacto con su papá no conviviente, efectivamente esto es una denuncia penal inclusive, no llega a ser ni siquiera una denuncia dentro del ámbito del derecho familiar, o sea, el derecho civil. Es un delito. Por lo tanto, cuando un papá está ante esta situación, no solamente se puede llegar a hacer una denuncia dentro del expediente de familia, sino también en sede penal. La realidad es que en nuestro país es muy difícil que se llegue, digamos, la ley estipule una pena de hasta un año de prisión, pero en nuestro país no se cumple esa pena de prisión, o sea, esa es la realidad. Lo que se hace es una probation en muchas casos, que significa se le dan tareas, obviamente esto es después de un proceso en donde se pudo demostrar que hay casos, lamentablemente nosotros tenemos casos en el estudio en donde es todo el tiempo, digamos, todo el tiempo, y aún con comprobations y aún con sentencias, que en realidad no es el peor año. La situación sigue igual. Sigue igual. Lamentablemente hay cuestiones de pareja que aún separándose y aún cada uno por su lado, con su propia familia ya nuevamente resueltas, esta situación sigue pasando. El tema es que el único perjudicado ahí es el niño, o sea, vos ves con el tiempo cómo el niño se vino atrás en todo, en la escuela, en los amigos, en su forma de relacionarse, va mucho más allá del impedimento de contacto, por eso es penado por la ley. ¿Qué pasa si el nene, la nena, el niño quiere? ¿Quiere verlo a su papá o a su mamá de todos modos? Sí, por supuesto que cuando el niño quiere verlo a su papá, no hay manera, digamos, de que eso, muchas veces eso nos dicen los papás, que los niños le escriben, papi, quiero verte, quiero estar con vos, quiero salir, o no es el día que le corresponde al padre cuando tienen convenio, o el niño mismo dice, no, mamá, o mi abuela, o quien esté a su cargo, dice que no, que no te puedo ver, que no es bueno que te vea, que no, no es bueno para mí que estemos juntos. Bueno, todo ese tema, estas conversaciones, Jessica, antes no se podían presentar en la justicia. Hoy los expedientes de familia están plagados de pruebas de WhatsApp, audios de WhatsApp que se graban en CDs y se llevan a la justicia, capturas de pantalla de las conversaciones de WhatsApp, todo eso hoy es un medio probatorio, se avanzó la digitalización en la protección a la niñez y hoy se permite esto también, ¿no? Cuando se llega al punto cúlmite, que ya no se puede hacer más nada y que tiene que ver con la separación de los esposos, ¿el niño qué edad o niña tiene que tener para elegir con quién va a vivir? Esa es una pregunta que me hacen muchísimo. La verdad, Darío, es que desde el 2015, el Código Civil y Comercial lo maneja de una manera totalmente distinta. Antes se decía, desde tal edad el niño puede decidir con quién va a vivir. Hoy lo que se dice es, de acuerdo al grado de madurez y autonomía suficiente del niño, es decir, un niño de 8 años quizás está en la posibilidad de poder decidirlo. Depende de la situación de un niño de 5 años, habrá que ver el contexto, habrá que ver las formas. Para todo esto, de todas maneras, Darío, no implica solamente la palabra del niño. Debe haber todo un proceso interdisciplinario ante una situación como esta. Interviene todo un equipo que, de paso, quiero decirlo, que de acá, del municipio de Crespo es excelente. Tenemos un área de la niñez y familia excelente y de la mujer también excelente. Personalmente trabajo, excepcionalmente, digamos, creo que en ningún otro municipio existe un área tan compenetrada, tan integral, porque tienen psicopedagogas, psicólogas, que son oficiadas por el mismo juzgado para que intervengan en la entrevista con el niño. Cosas que los que estamos en lo legal no podemos, no tenemos, digamos, la herramienta para llegar a ese lugar. Ellas sí lo pueden visualizar y elevan informes en la justicia para acompañar el pedido del niño, ¿no? Si bien uno, hoy la justicia confía muchísimo en la palabra del niño, sigue siendo un niño hasta los 18 años. Por lo tanto, esa palabra va acompañada de un informe interdisciplinario, sin lugar a dudas. Hay que cambiar también esa forma de pensar de la que estábamos. Cuando dice hasta los 18 años, años atrás habían pensado eso, salían a trabajar a los 10, 11, 12 años, ¿no? Exactamente. Y ya tenían una responsabilidad, un compromiso ante la sociedad, ante la familia, ya uno es responsable de sus propios actos, pero bueno, y más si estudia también, después hay que seguir ayudándolo, manteniéndolo. Lo que quiero decir es que por ahí es muy amplio el tema, lo vamos a dejar para otro día seguramente, cuando pasa a veces de situaciones que generan, que en una relación ya, ¿cómo puedo decir? rota de pareja, influyen una parte o la otra para que el niño después quede en el medio como trofeo y llegado ese momento, cuando tengan que intervenir esas profesionales, esté ese chico cooptado por una parte o por la otra y le hace decir cosas que él no piensa, pero que le machacaron tanto en la mente que tenga que actuar en contra de la otra parte, ¿no? Sí, sucede mucho, sucede mucho y también uno, digamos, si uno como profesional, por la práctica más que nada ya te das cuenta cuando el niño lamentablemente está siendo, digamos, manipulado, obviamente, y esto lo quiero decir, eso es violencia a la niñez, eso sin lugar a dudas y por eso en el mismo expediente se denuncia la violencia. ¿Has llegado a mentir, doctora, en cuanto a que hubo abusos de esos chicos? Sí, sin lugar a dudas. Y han quedado muy mal parados porque en sociedades pequeñas o los entornos lo condenan de por vida, cuando tienen la mancha así a una persona, es muy difícil sacársela de encima. Totalmente, sí, efectivamente, o sea, lo social, quizás en lo legal se cierra el expediente, se recaratula, pero la condena social viene por otro lado, definitivamente. Con su actividad laboral propiamente dicha. Exactamente, sí, sí. Lo que ocurre, esto que vos comentás, ocurre mucho, muchísimo, y para eso justamente está el acompañamiento interdisciplinario. Allí es donde definitivamente en los informes las profesionales lo que colocan es esta sugerencia a quizás esperar en el tiempo, indagar en otro momento del niño, las entrevistas, también el modo de hacer las entrevistas, ya hablando de un proceso judicial, son distintas. La primera entrevista se da entre el niño y el equipo interdisciplinario para que el equipo pueda ver si el niño está en condiciones de hablar. Muchas veces los papás hablan de que el niño dice todo esto y el niño no puede expresar una palabra, no puede... La última de mi parte. ¿Cuál es la diferencia de esta, de esa consulta o de esa charla, de ese niño o niña con los profesionales, y lo que es la cámara GESEL, por ejemplo? Bueno, la cámara GESEL es una herramienta dentro de lo que sería la materia penal por delitos, no siempre de integridad física, pero delitos que tienen que ver con específicamente el área de la niñez, y que tienen una manera, digamos, un procedimiento totalmente distinto a cómo se manejan las entrevistas interdisciplinarias en el área de la familia en lo civil, digamos. Es como un poco más que lenguaje, digamos, para llevarlo adelante. Pero sí, la cámara GESEL tiene que ver con un delito penal, en donde en el área penal se utilizan otras herramientas que obviamente tienen que ver con el delito específico que sea. En lo civil estamos hablando de algo que no llega a ser un delito por las partes y que efectivamente al no ser un delito se maneja con una libertad, si se quiere, para que la gente lo pueda comprender, distinta a lo que sería una cámara GESEL. Doctora, seguramente quedaron muchas preguntas, muchas consultas, que la pueden evacuar yendo al estudio, obviamente. Sí, sí, sí. Estamos en Moreno 1221, Moreno entre Otto Sagemuller y Rivadavia, de lunes a viernes de 9 a 13 horas. Así que, bueno, los esperamos. Me consultan mucho por las redes, a veces por turnos, y por las redes no damos turnos, solamente por WhatsApp. El número es 0343-154-804760. Muy bien. Muchísimas gracias por la visita. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.